Bueno, Emilio, bienvenido. Sabes que me hace mucha ilusión tener esta entrevista contigo, nos conocemos hace un tiempo. Sabes que soy gran fan tuyo y me hace mucha ilusión que nos puedas dedicar un poco de tiempo, sobre todo a conocer muchas de las conversaciones que hemos tenido informales entre nosotros, pero que creo que son muy ricas para jóvenes emprendedores, gente profesional que está también pensando en dar un cambio a su vida, etcétera, y agradecerte de antemano tu tiempo y tu dedicación a esta entrevista. Una de las preguntas que siempre me gusta conocer de ti es tu experiencia profesional. Si tuvieses que elegir una etapa dentro de tu experiencia profesional, ¿cuál sería la que elegirías? ¿La que te ha hecho más feliz, la que te ha hecho más ilusión o la que has aprendido más? Bueno, primero, gracias a vosotros. De verdad, un verdadero placer, Juanjo. Tuve la suerte de conocerte. La vida, a mí lo que me encanta la vida es que planificas la vida y la vida hace lo que quiere, ¿no? Yo estudié económicas porque vengo de una familia normal y el objetivo era ganarme la vida. Y empecé a trabajar en varios sitios. He trabajado, pues no digo empresas, para que no se molesten, en auditoría, en gran consumo. He tenido mis propias empresas y todas ellas me han aportado algo en la vida, ¿no? En todas partes yo creo que la vida te aporta en función de tu forma de ver la vida. Hay gente que siempre ve la parte positiva de la vida y hay gente que siempre ve la parte negativa de la vida. A mí lo que realmente me cambió la vida fue que en una etapa de mi vida, en una cierta edad, tengo una serie de problemas personales muy serios y me doy cuenta que la vida no es racional solo, sino que la parte emocional influye mucho, ¿no? Y entonces lo que hago es capitalizar mis experiencias en el mundo empresarial, que siempre han sido las mismas, destinadas a ganar dinero. Y en un momento determinado en mi vida, muy joven, me doy cuenta que tengo dinero, riqueza, bienes, poder, y no soy feliz. Porque me surgen una serie de problemas que creo que a todos nos pasan, ¿no? Todos tenemos cruces en la vida. Y en ese momento he entendido una frase del Papa Francisco que me encanta, que nunca se ha visto un freto seguido en cambio de mudanzas. Y es algo que cuesta entenderlo. Entonces, con los años, me doy cuenta que estamos en la vida para algo más que para ganar dinero. ¿Vale? Todos tenemos necesidades económicas, todos tenemos que sobrevivir. Si tú no comes, es muy difícil la manera de felicidad, pero sí que veo que el incremento de esperanza de vida, el que vivamos 100 años, a medida que te vas haciendo más mayor, vas valorando cosas que antes no valorabas. Entonces, por eso, volviendo a mis experiencias profesionales, como estoy cada día en una empresa, aprender de todas ellas. Y de todas aprendes. Entonces, todas, yo creo que todas han sido satisfactorias. Y las que no han sido satisfactorias, por mi forma de pensar, yo creo que todo en la vida ocurre por algo, y ocurre por tu bien. Cuando tengo un disgusto, siempre intento plantearme, ¿por qué me pasó a mí que me pide la vida? ¿Vale? Emilio, ¿esto es cierto? No lo sé, pero me va bien. Me va bien. Cuidado, depende del día. Hay días que soy feliz, hay días que soy infeliz, hay días que me comería la vida, hay días que estoy hundido, hay días que no. Yo creo que la gente joven, y aquí soy su futuro, tengo claro que a partir de cierta edad se empiezan las neuronas, el mundo es vuestro. Y tengo claro que toda aquella gente que lucha por la ilusión, la pasión, algo, en el que cree, y esto está unido a hacer la vida mejor a los demás, es feliz. Y eso es lo que he visto aquí. Por eso, soy egoísta, vengo aquí para ver si se me pega algo de vuestra juventud, de estos locos, ¿vale? De estos locos, que además, gracias a Dios, no siguen nuestros parámetros. O sea, esto lo aprendí también de... Cuando los niños te dicen, papá, yo no quiero ser como tú. Estás gordo, abandonado, enfadado. Yo estoy para tener una casa más grande, que nadie quiere ir, o un chalete en la playa, que tampoco queremos ir. Y yo quiero hacer algo que me apasione. Y esto es lo que he visto aquí. Entonces, no me voy por las ramas, pero de todo se aprende algo. De todo se aprende algo. Y al final de la vida, todo encaja. Al final de la vida, hasta aquello que parecía que era malo, tendrá una virtud positiva. Se piden muchas cosas a los emprendedores, que sean valientes, que sean audaces, etcétera. Si tuvieses que elegir alguna de las skills o capacidades que tiene que tener un emprendedor o un profesional del futuro, ¿cuál te quedarías? ¿Valentía? ¿Adopción del cambio? ¿Optimismo? Yo creo que así rápidamente, hasta 1900, lo más importante de la vida es la fuerza brutal. De 1960, 70, 80 hubo un cambio. Y lo más importante eran los conocimientos. O sea, si tú eres médico, ingeniero, notario, pues tienes la vida a la fuente, de igual el carácter que tuvieses. Y en un momento determinado de la vida, ponemos avances médicos, pasamos de vivir 27 años de media, o 30, que vivíamos en 1900, a vivir casi 100 años. Y todos los planteamientos tradicionales no nos sirven. No nos sirven por miles de cosas. Por ejemplo, físicamente, estás preparado para vivir 40 años. Y bestial. Con lo cual, pasas de lo que es, antes serás, todos moríamos guapos, altos, bellos y fuertes, a lo importante es mantenerse. A nivel de conocimientos, es evidente. Tú eres un niño de 3 años, le hablas 7 idiomas y te hablas los 7 como lengua de telena. A mi edad, ¿se puede aprender un nuevo idioma? Es muy difícil. ¿Vale? Y lo puedes aprender, pero con acento tu pueblo. O sea, que hemos de ser analistas. También sabemos que a partir de los 40 años empieza la demencia sin, en los adultos. A partir de los 50, la demencia sin el extrema. Yo tengo 58 años, chocheo. Esto es verdad, hombre. Y esto es parte de la vida, porque no teníamos previsto 100 años de vida. Entonces, ante esta nueva situación, en un mundo donde los conocimientos cambian cada año y medio, lo cual quiere decir que cuando la gente me hace un plan de 5 años, no sé qué se ha tomado. Porque aquí 5 años, en la Tierra va a haber 7 veces más conocimientos que hoy. ¿Cómo puedes prever el futuro si no sabes lo que se va a inventar? Entonces, creo que estamos perdiendo tiempo en plenar futuros en vez de vivir los presentes. Pero, ante todo esto, yo creo que hay dos componentes en la vida. Uno es el conocimiento. Está claro que tú, si eres médico, o te duele el riñón y vas a un médico, quieres que sepa, no que es un tío motivado, que quieres que sepa. Pero luego necesitas una persona que sea simpática, agradable, entusiasta, buena persona, con visión, compasión. Si buscas un contable, ¿qué buscas? Que sepa contabilidad, que sea alegre, entusiasta, dinámico, trabajador, buena persona. A tu pareja, ¿cómo la quieres? Culta, alegre, entusiasta. Entonces, por vida de la vida, la parte que tiene que ver con actitudes, con forma de la vida, es más importante que los conocimientos. ¿Por qué? Porque todos conocemos gente que haga lo que haga le va bien y gente que haga lo que haga le va mal. Entonces, conocemos gente que esté en la situación que disfruta y gente que ante esta situación no disfruta. Entonces, conocemos dos caballeros, uno disfruta y otro no, y hacen lo mismo. Entonces, la educación que tenemos que cambiar, para mí, es que los niños estamos dando conocimientos como si fuesen máquinas. Lo que puede hacer una máquina es lo mejor que nosotros. Y no les enseñamos música, baile, cante, ilusión, pasión, alegría, entusiasmo. Entonces, ¿qué creo que hace falta hoy para tener éxito en la vida? Aparte de tener un sueño, hacer algo que te apasione, etcétera, etcétera, hay cuatro tributos que yo creo que son importantes. El primero es el optimismo. Y para mí, una persona optimista no es una persona que ríe. Una optimista es aquella persona que ante un problema se pregunta qué puedo hacer. Y un pesimista es aquel que ante un problema se pregunta quién ha sido. Los estudios actuales nos dicen que el 82% de la gente es pesimista. Que ante una situación problemática busca culpables. Y claro, como el pasado no se puede cambiar, ¿esto qué lleva? Depresión, el primer caso de muerte a todo el mundo. El primer caso de muerte a niños de 15 a 25 años es el suicidio. El segundo va a ser pasión, pasión, pasión. O sea, yo siempre he dicho, yo ficho a la gente en función de cómo suben las escaleras. Yo ficho a la gente mirándoles la cara. Porque llevamos años en la jungla y mirando una cara sabes quién es bueno y malo. Lo que tengo que decir es que yo ficho a aquella gente que ama, lo que hace, que tiene pasión, que tiene vida. O sea, entonces decía Gabino de García Márquez, una frase que me encanta, dile que sí, aunque te estés muriendo de miedo, aunque después te arrepientas. Porque de todas formas te vas a arrepentir toda la vida si le contestas que no. La tercera cosa que busco es gente que trabaje duro. El trabajo duro se ha acabado. A cortísimo plazo el 80% de trabajo no lo da las máquinas. Esto ya lo sabéis vosotros. Con lo cual el trabajo de hacer un castigo divino para ser algo en lo que disfrutes. Luego va a ser mucho más importante trabajar en lo que te apasione que lo que has estudiado. El otro día me decían en los colegios, ¿qué tenemos que enseñar? Es muy simple. El día que consigáis que los niños vayan al colegio, con ilusión y pasión, que le tengas que reñir y castigar casi con que no vas al colegio, si te portas mal, ese día los niños aprenderán. Y la cuarta cosa que para mí va a ser importante va a ser conocimientos. Los conocimientos, lo siento, a la velocidad que cambian, ya no es importante lo que sabes, es cómo te adaptas. Y os lo dice una persona con 58 años, donde la capacidad de adaptación es mucho más pequeña que la vuestra. Donde cuando cojo el nuevo sistema informático estoy deseando que fracase, porque el otro sí que va bien. Donde para mí en ese mes estoy tres horas así, y luego el que he puesto. Yo siempre he dicho, lo de salidos cordiales no sé cuántas veces lo he puesto. Entonces, ojalá, ojalá tuviese la capacidad de adaptación, pero sigo luchando para ello. O sea, hay algo que lo matarán, que espero no perderlo nunca, que es la ilusión. La ilusión, la ilusión por aprendizaje. Yo cuando veo a una persona que tiene ilusión es que está vivo. Cuando veo a uno escéptico es que está muerto. Entonces, también te digo una cosa, tenemos que dejar paso a los jóvenes. Yo sé que esto me va a crear críticas. Si vemos el mundo empresarial español, ¿por quién está llevado? Por gente de mi quinta. Que somos los mismos que decimos que a partir de esos 40 años no se rinde. No se rinde. Que bajamos rendimiento. Nosotros tenemos 60, 70, 80, y no nos vamos. O sea, somos mutantes. Luego tendremos que cambiar este mundo. Sabes que The Hop es un programa de emprendimiento. Y uno de los conceptos que a mí más me gusta es que creo que las compañías tienen que tener más emprendedores. La pregunta es, ¿tú crees que todo el mundo tiene derecho a ser emprendedor? Yo es que la palabra emprendimiento, todo el mundo tiene derecho a soñar. Y todo el mundo tiene derecho a perseguir sus sueños. O sea, al final, la vida es sueño. Es tener un porqué levantar cada mañana. Es decir, ¿te hay que suerte un día más para? Todo el mundo tiene derecho a soñar. Está claro que en España no se ayuda mucho. Está claro que ser emprendedor es difícil. También hay una parte genética, ¿no? Que me lo he preguntado a mis veces. Hay muchísima gente que se siente más segura. Trabajando para otro que para sí mismo. ¿Vale? Es decir, entonces, yo no soy tan partidario de animar, todo el mundo a emprender. Yo siempre he hablado de la frase, el tonto motivado es peligroso. ¿Vale? Entonces, cuando a una persona que no tiene ningún conocimiento le animas a emprender, no puede perder todo. Entonces, yo soy partidario de ayudar a la gente a cumplir sus sueños. Todo el mundo es emprendedor, pero en aspectos no necesariamente económicos. O sea, la vida no es solo dinero. Porque fíjate que esta es la educación que yo he tenido, ¿no? O la antigua, ¿no? Si estudiabas ciencias, eras listo. Si estudiabas arte baile, eras raro. ¿Entonces? ¿Por qué? Porque la frase siempre es la misma. Con esto no te ganarás la vida. Entonces, yo, esta es mi pregunta. El único objetivo de la vida es ganarse la vida. Nosotros sí, porque el que no se ganaba la vida moría. Al mundo al que vamos, todo el mundo se va a ganar la vida. Luego, el problema de la vida no puede ser solo dinero. Luego, si tienes que ser emprendedor, sí. Pero no necesariamente en temas económicos. Esta es mi forma de verla. ¿Tú crees que hay una edad para ser emprendedor? Repito, emprendedor, claro. ¿En qué? Yo estoy emprendiendo ahora un proyecto maravilloso que no tiene que ver con el mundo personal. Luego, hay millones de formas de ser emprendedor. No solo la lógica, la económica. Repito, es que este es el problema. Venimos de un mundo donde todos se basaban en dinero. O sea, el mundo al que vamos, el dinero va a ser accesorio. O sea, la gente que tiene problemas, hay gente que tiene problemas económicos. Pero no hay gente que ves mal por la calle y tiene problemas psíquicos. O sea, tú mañana tienes una pareja que te quiere, dos hijos que te quieren, te has cuidado físicamente y pierdes el trabajo y tu familia está contigo y puedes con todo. Se te junta un divorcio, tus hijos llevan un papá a otro, una enfermedad a tu padre y ¿qué hacemos? O, por ejemplo, vamos a estudiar fuera. Tú tienes dos hijos. Uno se va al Silicon Valley y otro a Singapur. Y tú tienes 60 años, principio Alzheimer. Tu mujer, Parkinson, le cae 40 años de vida, no ven a sus nietos. ¿Se puede ser feliz? Cuando tú no ves a tus seres queridos, ¿se puede ser feliz? Cuando vas con tu madre, ¿se puede ser feliz? Quizá tendríamos que cambiar todos estos conceptos, ¿no? Es que mi hijo está en el Silicon Valley y que se lo ha perdido ahí. Y ese es necesariamente más feliz que el que vive en Lugo, con su padre, con su abuelo, que ve a sus nietos, etc. Es que no lo tengo muy claro. No, no, creo que es un cambio de conceptos, de valores de vida. Pero no soy nadie para dar consejos porque no me lo acabo con mi vida. Como sabes, Emilio, muchas de las compañías están en pleno proceso de transformación digital. Tú siempre comentas que el optimismo es una de las cosas claves en el ser humano, en los profesionales, etc. ¿Cómo se puede medir, cómo se puede utilizar ese coeficiente de optimismo para mantener esa ilusión dentro de las organizaciones, de las compañías, en esta transformación digital que tanto yo creo que les asusta? La transformación digital, como hemos hablado, es sí o sí. ¿Te gusta o no? Y además, a la velocidad que va, la harás igual. Segundo, nada es eterno. El ser humano tiene la creencia de que su empresa va a durar para siempre, que él va a durar para siempre, que se mueve a ser del lado. Si hacemos una lista de las empresas que había en España en 50 años, 20, y las que hay ahora, y esto se acelera, vamos a ver que todas nuestras empresas van a quebrar. El problema es cuánto. Entonces, luego ya hacer proyectos a 100 años es precioso, pero sabes que la vida es adaptación. Entonces, la transformación digital es hacia dónde va. El problema es que yo creo que por fin de la vida no sabemos dónde termina esto. Antes podías planificar la vida relativamente bien, hoy da igual lo que planifiques que no sale. Da igual, porque para planificar la vida tendrías que saber qué es lo que se va a inventar. Y como no sabes lo que se va a inventar, da igual la planificación que haces, que fracasará. Entonces, yo creo que la transformación va a venir hacia otro lado, que va a venir junto a esto. O sea, ¿por qué todo el mundo hoy habla de felicidad? ¿Por qué se habla de optimismo? Y yo estoy en contra del optimismo estúpido. El optimismo es feliz. No, no. Todos tenemos cruces y muy graves en la vida. El problema es no tenerlas, es vivir con ellos. Yo creo que el ser humano, yo soy católico, creyente y practicante, y creo en Dios. A pesar de ello, somos seres muy predecibles. Muy, muy predecibles. Esto tú que has estado en Amazon, etcétera, lo sabes. Entonces, se pueden perder comportamientos. Entonces, yo creo que lo que se va a aplicar dentro de muy poco es el Big Data al ser humano. Igual que lo hacemos para una máquina, vamos a ver qué características tiene aquel tipo de gente que haga lo que haga le va bien. Vamos a ver qué comieron, qué han bebido, dónde nacieron, cómo son sus padres, cómo fueron educados. Y hoy sabemos ya varias cosas. Por ejemplo, Gomoa perdió un hijo. Creo que era el director o el ingeniero técnico de Google, no me acuerdo muy bien de dónde. Y dije, yo ahora todo el día no me sirvo nada. Con lo cual tengo que ver una forma para salir de esta. Entonces, lo que hizo fue coger millones de datos y hacer un algoritmo de felicidad. ¿Vale? Para ver si había alguna forma para decirla. La conclusión a la que llega es tremenda. Dice que la felicidad no tiene que ver tanto con lo que te da la vida, sino como tú percibes lo que te da la vida en función de lo que crees que te mereces. Él lo que dice es que no es que un vaso esté medio lleno o medio vacío. Es decir, afirma la felicidad no es nada más que una cuestión de expectativas respecto a lo que tú crees que te mereces. Toda aquella gente que tiene expectativas sobre la vida y valora lo que le dan, es feliz. Y eso tiene que ver mucho con la infancia. Es decir, hoy sabemos que una gran parte de la educación viene de infancia. Y te ponía este ejemplo. Si tú vienes de una familia normalita y vas a fondas, de adulto vas a un hotel de dos estrellas y lo valoras. Si ves un hotel de cinco estrellas, vas a un hotel de tres estrellas y desvaya pena. Luego, al final, todo tiene que ver con parámetros de comparación. Y por eso te decía, dos personas haciendo lo mismo, uno es feliz y el otro es infeliz. Segundo, hemos preguntado en qué ha cambiado la vida el que vivimos cien años. Entonces, si vivimos cien años, nos sirven los parámetros de vida de 30, 50 o 60. Vemos en cien. Entonces, lo que hemos hecho ha sido preguntar a la gente con cien años de qué se arrepiente la vida. Ha sido increíble. La gente cuando se muere se arrepiente cinco cosas. La primera, de haber seguido la razón y no el corazón. De haber hecho aquellas cosas que quería su padre, abuelo, bisabuelo y no las que él quería. La segunda, de haber trabajado tanto. A costa de su salud y su familia. La tercera, de no haber expresado más emociones. Tocado más, abrazado más, besado más, sentido más. Hoy sabemos que la emoción predominante de la gente que triunfa en la vida es la alegría. La cuarta, es de haber sido vivir lejos de sus seres queridos. De haber estado más tiempo junto a ellos. Eso nos pone en jaque todo el tema de BBAs, ¿eh? Y el quinto, de no haber sido más feliz. Hay una doctora, que es Alex Herr Sommer, que murió con 111 años. Con 108 años, leía un libro por día. Con 108 años, tocaba tres horas de pierna al día. Le dijeron, la supervivencia más antigua del campo de contracción nazi. Dicen, ¿dónde saca usted la fuerza? ¿Cómo pusieron esta tan buena? Me encanta, ¿por qué? Porque al acabar la entrevista, no sé si esto es cierto o no, pero es lo que me contaron. Le dijeron, ¿qué tal fue la entrevista? Dicen, muy bien, pero hacía mucho viento. Y me subía la falda. Dicen, yo me sujetaba al gorro. Y un señor joven me dijo, señora, que se le está viendo todo. Dice, lo que usted está viendo tiene 100 años de antigüedad. Dice, el gorro, es nuevo. Y esta señora, que es maravillosa, dice, usted cuando estaba al campo de contracción nazi, con su hijo de 5 años en el suelo, ¿qué hacía? Dice, yo, reír. ¿Cómo no va a reír un niño si ve a su madre reír? Dicen, usted, ¿qué consejo nos daría en la vida? Y la pregunta final es tremenda. Y usted, que ha habido 100 años, ya no es un consejo. ¿Qué consejo? Yo no soy nadie para darles consejo. Eso me encanta. Una de las características que la gente triunfa en la vida es la humildad. Y dice, pero si tuviese que darle uno, soñaría uno. Sea optimista. Enfoque al presente, no al pasado. Con una frase tremenda. Ayer es historia, mañana es un misterio, hoy es un regalo. Esta es la razón por la que se llama el presente. Dice, si yo recordase todo lo que he perdido, no sería feliz. Si me pregunto, ¿qué suerte un día más paras? Sí. Y dice algo que me impactó. Pero esto no tengo ningún mérito. Mi madre me soltó así. Y empecé a reír desde que nací. Esta es otra cosa que me quedó muy honda. Como os decía, yo soy católico creyente. Y tengo claro que un niño con palestad cerebral no ha hecho nada diferente a mí. Con lo cual yo creo que todos lo tenemos por gracia. Es decir, como todos lo tenemos por gracia, tenemos que dar gracia siempre de lo que tenemos. Y por eso me molesta aquella gente que dice, me lo merezco. Y luego hay un estudio también que me encantó el otro día, que hicimos también un big data de cómo es aquella gente que llega a 100 años infeliz. Y dijimos, que no fuma, que no come grasa y tal. Bueno, pues no es verdad. Es cierto que todo esto influye. Influye más, por ejemplo, la vacuna de la gripe para vivir 100 años que la hacer ejercicio todos los días. Pero hay dos parámetros que son los dos que más marcan la diferencia. El primero es vivir al lado de alguien que te quiera, que te cuide, que esté por ti. Y el segundo, tener una vida social activa. Si eres de aquella gente que saluda al del café, al que te prepara el paradero, al que te la ropa, tal. Fíjate que es curioso. O sea, tantos años buscando cómo ser feliz y tiene que ver con factores relacionados con los demás. Y con un último factor, tener un sentido de vida. Hacer algo que haga la vida maravillosa a los demás. Perdona que me haya extendido, pero es curiosísimo. O sea, no tiene que ver con lo que nosotros queríamos al hacer Big Data del ser humano. Comentas, es muy interesante, comentas que el hecho de tener un propósito en la vida, un motivo para levantarte cada día. Los emprendedores tienen que tener un propósito muy fuerte porque se mueven en contextos muy ambiguos. ¿Tú crees que un emprendedor tiene que tener un motivo de levantarse todos los días? ¿El mismo motivo? ¿O puede tener motivos diferentes que van evolucionando un motivo diferente por cada día que se levanta? Cuando tenía tres años, no tenía las mismas ideas que cuando tenía diez, que veinte, treinta, cuarenta, cincuenta. A mí cuando la gente dice lo tengo claro, no es que es muy tonta. Cuando tengo todas mis dudas, es inteligencia. Yo creo que la inteligencia es duda. Muchas veces dicen, Emilio, ¿por qué no has escrito un libro? Primero, porque no tengo nada que decir. Segundo, porque el prólogo habría terminado. Y tercero, porque lo que escribo hoy, mañana lo cambiaré todo. Porque todo lo que creía me da una nueva información y me cambia. Con lo cual, está claro que la vida cambia y un día quieres una cosa, el otro y el otro. Si esto lo sabemos, un día te levantas con ilusión, pasión, al día siguiente no pasa nada y estás hundido. Esto es más complejo. Es que yo desde los tres años sé lo que quiero en la vida. Pues yo no tengo ni idea. Pero sí que sí por tanto. Es acostumbrar a la gente a tener siempre un sueño por lo que vivir. Y lo de menos es la emprendeduría. Pero sí que tenemos que tener sueños. Sí, eso sí. Me gusta mucho el link que haces de emprendedor y soñador, ¿no? Como que es casi un sinónimo. Ya para terminar, si pudieses dar un consejo para la gente que nos está escuchando, para un emprendedor o en tu caso un consejo para ser soñador, ¿cuál sería? Bueno, hoy sabemos que hay cuatro cerebros. Uno no lo sabemos seguro, otros tres sí. Uno es el reptiliano. O sea, la primera causa de tener éxito hoy en la vida, viendo cien años, es el deporte. El comer bien, la relajación, tendría que ser obligatoria. Porque ayuda brutalmente, pues estas cuartas partes del mundo lo hace. Tenemos un cerebro que se llama límbico, que es donde están las emociones, la pasión, la alegría. Tenemos un tercer cerebro que se llama córtex, que es la parte intelectual. Y un último que se llama cociente espiritual. Como decía el presidente, una persona, un jefe de la Agencia Espacial Europea, la física llega a un límite y hay algo más. No sabemos qué es para hay algo más. Sabemos que todo es perecero, pero todos los átomos de nuestro cuerpo cambian cada cinco años. La parte física la tengo clara, viene por genética. La parte emocional, ahí está el problema. Se hace básicamente de cero a tres años, de cero a uno. Hay una parte genética, una genética la heredas de tus padres, igual que heredas altura, color de ojos, heredas predisposición genética. Hacia la felicidad, hacia muchas otras cosas. Y luego hay una parte también que se hace en el ambiente materno. Y una parte que se aprende por imitación y por principio del amor. Y esa es la gran problema. Los niños cuando llegan a la vida no son nada. Y lo que hacen es copiar. Luego, si tú vienes una familia que te quieren, que te abrazan, que te besan, que te tocan, tienes un 92% de probabilidades, viviendo 100 años, de superar los obstáculos de la vida. Si vienes una familia que no recibe sabor, puedes morir. Es una enfermedad que se llama marasmo. Y menos del 8% de probabilidades de superar obstáculos. Y segundo, imitas. Yo nací en Cataluña, puedo hablar catalán con múltiples. Porque lo que se aprende pequeño no se cambia. Igual que aprende un idioma, aprendes una forma de vivir. Entonces el consejo es muy simple. El problema lo tenemos en los padres. Si no hay más. Tú tienes un padre, una madre con ilusión, pasión, alegría, imitas esta forma de vivir. Igual que imitaste un idioma, igual que imitaste todo. En serio. Y luego, ¿se puede cambiar el carácter? Es tremendamente difícil. Porque el cerebro crece de arriba, de abajo arriba. Con lo cual, una vez has hecho una serie de premisas, es muy difícil cambiarlas. Se puede, pero es muy difícil. ¿Qué tanto decirte a tu pregunta? Es muy simple. Tenemos que incorporar ilusión, pasión, alegría, entusiasmo donde la familia y los colegios. Tenemos que dejar tanto lógico-matemática que lo va a hacer una máquina y enseñarles a bailar, a tocar, a abrazar, a sentir, a tener ilusiones. Pero no es eso. Tus hijos tienen cuatro troncales. Y luego, ganas el mundo en el que vives. Desde que te levantas a que te vas a dormir, te amargas la vida. Si te ríes, no trabajas. Si coges la prensa, todos son desgraciosos. ¿Vale? Y la gente es triste. ¿Cómo quieres que sea? Si no, damos todas las que disgustos. Entonces, para mí, esta es la revolución que vais a hacer. La revolución que vais a hacer es llenar el mundo de ilusión, de alegría, de pasión. Oye, y muchísimas gracias. No sé si te he contestado, pero... Me has contestado fenomenalmente. He hecho lo que he podido. Yo creo que es muy ilusionante escucharte. Es un placer tenerte con nosotros y... El placer es mío. Y aprender de ti en cada momento. Y nada más, agradecerte. Gracias.